Música Retomamos en línea deportiva, soy Bregan González Vázquez para informarte lo mejor del deporte Y nos vamos a la Champions League porque ya se jugó la etapa de octavos de final Vamos con tremendos partidazos de la jornada Música La emocionante liga de campeones ha vuelto y está en su etapa de octavos de final con verdaderos partidazos Esta semana se jugaron cuatro partidos de octavos, siendo el más destacado la victoria por 3-1 del Real Madrid sobre el PSG Además del empate a dos goles entre la Juventus y el Tottenham, así como también la sorpresiva goleada del Liverpool por 5-0 de visitante ante el Porto Con dos partidos el día martes, las miradas estuvieron más en Turín donde, a pesar de tener una ventaja de dos goles marcados por Gonzalo Higuaín El exacampeón italiano, la Juventus, no supo aprovecharlo Tras el descuento en el final de la primera parte de Harry Kane, con un dominio en la segunda mitad Los Spurs, con un gol de tiro libre rasante de Christian Eriksen, terminarían sacando un valioso empate de cara al partido de vuelta En Basilea, el equipo local fue vapuleado por el Manchester City al caer por 4-0 Los dirigidos por Pep Guardiola golpearon en los primeros minutos de juego Primero Gundogan a los 14 les daba la ventaja Luego Bernardo Silva y para terminar Sergio El Kun Agüero anotaba el tercero en solo 23 minutos del primer tiempo Para completar la gran actuación, Gundogan marcaría su doblete, completando la goleada y asegurando la clasificación Ya que es prácticamente imposible que el Basilea de Suiza voltee la eliminatoria Ya el día miércoles se dio el resultado más sorpresivo de estos octavos de final Si bien el Liverpool era capaz de ganar en Portugal, nadie se imaginaba que fuera por una diferencia de 5 goles En la primera media hora del partido, los Reds ya ganaban 2-0, con goles de Mané y Salah Pero lo mejor estaría por venir, ya que a los 53 nuevamente Mané anotaba Y a los 69 el goleador del equipo, el brasileño Roberto Firmino, ponía el cuarto gol para su equipo Para completar la manito, el senegalés Mané anotaba su hat-trick y al igual que el City, liquidaba la serie A pesar de los grandes encuentros que se dieron, el más esperado por todos los amantes del fútbol Era el Real Madrid contra el Paris Saint Germain, el cual fue un partido lleno de emociones En un inicio trepidante, con acciones en ambas áreas, los de Paris anotaban primero Luego de un gran pase de taco de Neymar, le dejaba una especie de penal en movimiento a Rabiot Para que este definiera a placer y anotar el 1-0 parcial pasada la media hora de juego Justo antes de que terminara el primer tiempo, se dio un penal a favor de la Casa Blanca Siendo el encargado de anotar Cristiano Ronaldo Todo por decidirse en el segundo tiempo Todo transcurría con normalidad y parecía que el marcador no se movería Pero a 7 minutos del final, a CR7 le quedó un rebote Y como de reflejo, con la rodilla, ponía arriba a los 12 veces campeones de la Champions Y para poner la serie mucho más interesante, a los 87 minutos Marcelo se combinó con Marco Asensio por la banda izquierda Y el brasileño, tras un centro rasante de primera, batió al portero Ariola Y con eso el 3-1 Por segunda temporada consecutiva, el PSG podría quedar eliminado por un equipo español En la anterior, fue el Barcelona, cuando parecía que la serie estaba acabada Esta vez, los parisinos tendrán que subir el nivel si quieren dar vuelta a un eliminatorio Que por ahora, se ve difícil Como de costumbre, la Liga de Campeones nos da grandes encuentros Entre los mejores clubes de Europa Y aún faltan los partidos restantes que se darán esta semana que viene